María Auxiliadora Que la Virgen Auxilia justamente en momentos críticos Donde se trata o de la vida o de la muerte Por ejemplo, toda madre tiene en su vida y todo padre Tres momentos para ser madre Cuando nace el niño, mucha alegría Pero, ¿qué irá a hacer de él? Por eso muchas veces la depresión postparto Cuando el niño o los niños ya maduran Está la alegría que avanza en tomar libertad Pero, ¿cuántas mamás o papás no lloran la noche que parte el hijo y la hija de su casa? ¿Y para qué decir cuando un hijo o uno muere? Por un lado, la alegría de haber tenido mucho tiempo con él El dolor de no tenerlo más cercano María Auxiliadora te regala eso El aprender a ser realmente padre y madre Que por un lado, cuidar de la vida Pero también confiar en que al regalarla Esa vida va a tener plenitud Que la Virgen te regale esa experiencia Y Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén